46 centros escolares, 10.840 niños cartageneros que han sido nuestros pequeños recicladores y nos han dado muestra y ejemplo de cómo se pueden recoger más de 85.000 kilos de vidrio, más de 85 toneladas. Hoy la experiencia ha sido muy positiva y estos pequeños recicladores y además unos pequeños voluntarios que han propuesto más de 100 iniciativas que nos ayudan a los cartageneros a saber cómo podemos reciclar más vidrio y mejor ha sido una verdadera lección para Cartagena. Hoy estos pequeños recicladores se han convertido en maestros recicladores para todos los cartageneros. Para concienciar y educar a los niños en lo que es la economía circular, sobre todo en lo que respecta a los residuos de envases de vidrio. El vidrio es un recurso que se puede reciclar infinitas veces y sin perder sus propiedades. Con este tipo de iniciativas lo que tratamos es de que los escolares hagan de altavoces en sus casas, en sus familias y que reciclen cada día los envases de vidrio que se generan. Hay que destacar las más de 85 toneladas de vidrio recogidas en los contenedores verdes que se han puesto en los 46 centros educativos de Cartagena. Esto supone una media de 7,9 kilos de vidrio por alumno, que es un dato muy positivo. Pero también destacar, quizás más importante, el hecho de las iniciativas que los peques han hecho en sus colegios. Las iniciativas, desde vídeos de TikTok, desde PowerPoint para explicar a sus compañeros más pequeños los beneficios del reciclaje. La iniciativa era coger el vídeo para que la gente reciclase y tendremos un planeta mejor. Pues se podía ver en dónde había que echar el vidrio, en dónde había que echarlo en otros contenedores. También, por ejemplo, si... a ver... que tenía que ser, por ejemplo, en un contenedor verde teníamos que echar el vidrio en otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!